Rafa, no manches, estaba yendo la leche y luego me pregunté ¿Por qué la leche sale empaquetada? Oscar, no estás tonto, pues porque la planta es en el piso y sale una planta de leche de cajas de cartón ¿En serio? Pero entonces, ¿no ordeña las vacas? Las vacas ni existen, eso es una mentira, un mito No manches, una conspiración Sí